¡Viste a los hijos que están tranquilos y sentados y están viendo a Panoros, que es un hijo ya, ya grande y tú ya! ¡Ya, mañana voy a ver televisión! ¡Déjalos tranquilos! ¡Ay, que no me dejas tú, po! ¡Mándale un beso, po! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Estás preparado para jugar jugador, mañana voy a jugar jugador contigo, ya mañana. ¡Mañad va a ser una mañana! ¡Papá! ¡Papá!